Lo maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo lo vuelvo a matar Lo maté, llegó el que todo el mundo esperaba DJ Evo Evolucho Que la gente desee que las cosas te salgan mal Y tengan que vivir con que las cosas te salgan bien Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Dame un golpe, pa' voy a interrumpir, monte mucho fronte Y después no aguanta el golpe, nena Dicen que eres bugal, en la cruz Yo te tengo Con un cigarro mentola, la man favor Revuelvo el encendedor No más la maña, conmigo no ves a vaina Ven y baila para un puertel Para un puertelo Sí, está como que tú has nacido, está mordido Con mi foto de Marcuario, en la lata Parate de la putaca, dime guapa Pa' zambú y te la ñata Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer El bala más que un patín Pogoyarte, 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 el bala más que un patín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poniendo la casa en orden Poniendo la casa en orden Están sonando en todos lados a vueltas mías